Vale, vale Gente, bienvenidos El día de hoy estamos con Didi Winks Con la señorita Didi Winks El día de hoy Como pueden ver, no es Ia A ver, Didi de nuevo, hola, porque después me dicen que invito gente pura Ia No más No, no, no Hola, Dari, profesor, el día de hoy ¿Qué tal, qué tal? Mi alumna Número 37 De hecho, bueno, no sé cuántas llevo Pero ¿sabes qué cosa estaba pensando? Después de hacer un montón de Exámenes, voy a juntar a todos mis alumnos y la voy a meter A un juego del hambre, a ver quién se obedeve Pero faltan unas cuantas más Así que Pero, a ver, Dari, te doy un adelanto Soy la mejor alumna que tendrás de tus 37 En plan, cuando pongas los juegos del hambre Van a acabar el segundo uno, te lo digo ya ¿En serio? Y se los digo a las demás también, sí, claro A ver, ok, me gusta, me gusta la... A ver Vamos a comenzar entonces, ya que dices eso Con el apartado de PvP ¿Sabes tú PvPar en Minecraft? O sea, cómo pegar, cómo matar Sí, sí Sí, 100% A ver Dale, pónmelo, pónmelo No, pues a mí, yo soy tu muñeco de pruebas Tú mátame Tienes que dármelo O sea, como que con la espada lo más rápido que puedas Ok, Dari Solo Que esto no es personal O sea, te voy a dar Duro Ok No te defiendas, Dari Será rápido No me vas a matar, tú tranquila Sí, sí, sí ¿Por qué dices que no? Dudo mucho que además Tengo una espada de diamante ¿Viste eso? ¿Viste eso? Pero, dale Dale, 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 dale Más rápido, más rápido, más rápido ¿Este es un crítico? ¿Este es un crítico, no? Le sabe los críticos ¿Este es un crítico? ¿Este es un crítico? ¿O no? Ojo, le sabe los críticos Tres, cuatro críticos Eh, ay, Dari Dijiste que Dijiste que Ey, eso no era parte del plan Dari Ey, oye Eso no era parte del plan A ver, esta es parte del examen Porque de hecho Aguantaste más que algunas otras alumnas La verdad es que Muy bien Me parece, este De momento va bien Va bien tu nota No vamos a A negarlo ¿Cuánto me pones? ¿Cuánto me pones? No, falta, falta un examen más Te voy a poner ahora mismo Digamos, cuando lo estás pepeando con alguien Aparte de pegarte Pegarte, empujarte con eso Espera, espera más lento, Dari No te entendí ¿Cómo? Más lento, más lento, más lento Es lo primero que me pasa Y ahora Mira Cuando estás peleando con alguien Aparte de tirarte con la caña Aparte de tirarte con el arco Te va a quemar en un momento Oye, pero tampoco pongas ejemplos Bueno, bueno Pero ya si no me entiendes hablando Con los ejemplos Te van a tirar lava Entonces tienes que ponerte El agua Como has puesto ahora Pero Ponerla y quitarla rápido Ponerla y quitarla Digamos, me estoy quemando yo ¿Cómo se quite el agua? Con el mismo cubo que lo pusiste Ahí va Me pongo esto Mentira, Dari Mentira Ahí está Ah, listo, listo, listo Ahí Agua, agua, agua O sea, ya empezó Ya empezó ¿Ya me lo estás haciendo? Sí, sí, sí Ponlo y quítale No me di cuenta Mi lava Mi lava Mi lava Mi lava Tengo más Dale, Dari Dale, el chiste de esto Que tiene que serlo rápido Ok, ok Bueno, me quedé sin lava Bueno, está bien Es la primera parte No pasa nada Yo creo que de momento Porque al final Te voy a promediar todo Ok De momento Te pongo ¿Estás con el ojo cuadrado? Sí Te pongo un Para Allá ¿Cómo es? O sea De ¿Cuánta es la máxima nota En México? 10 ¿Acá cuánta es? 10 Acá es 20 Sí Bueno, te voy a hacer Como si fuera allá Te pongo un Del 1 al 10 ¿Cuánto me das? De ahora mismo Un 6 No, ¿cuál 6? Oye, oye Me lanzaste lava 3 veces Y no morí Me intentaste matar Y duré mucho O sea Bueno, mucho, mucho Quien dice mucho Tampoco Siguiente, Dari Oye, oye, oye Dari Vale En la siguiente Más de chill, ok En la siguiente Más tranqui En la siguiente Solamente vamos a ver Como en primera medida La reacción que tienes tú Y la habilidad Para sobrevivir Por ejemplo No, ¿parece cuál era? Era el TNT Tag ¿Has jugado alguna vez TNT Tag? Es como un Es como una Modalidad ¿Es la papa caliente? Ajá Básicamente eso Sí, sí, sí Eso Ah, entonces sí Entonces sí Entonces sí Vale Entonces si tienes la TNT En la cabeza Es porque tienes que golpear a alguien Para pasársela La papa caliente Es la TNT acá Listo Vale Ya que esta de aquí Es como medio Más tranqui Porque se me hace un poco más largo Aprovecho por lo general Porque todo mi chat Me dice que soy Una persona muy zapa Se le dice sapos A los chismosos también allá En México Ajá Vale, sí Bueno, soy muy zapo Tengo, tengo No tengo la cabeza Ya empezó Darick, ¿verdad? Sí, sí, sí Corre, corre, corre Si no tienes la cabeza Corre y escóndete Y corre de los que tengan Cabeza de TNT No sé Pero si estás jugando Sí, sí, sí Obvio Pero esto es cuando te traje Que de hecho aquí El examen es más oral Porque Te quería preguntar Pero por qué No, nada más Bueno Será medio raro Pero ¿Qué pasó? No muera, no muera Que si muera es el principio No, nada, nada Me siguen, me siguen Vale, vale Continúa Darick, continúa Ok Ahí te veo, te veo Creo que estás tú Eh, bien, bien, bien ¿Este eres tú? Ah, no, no eres tú Pensé que lo botaste ¿Moriste? Sigue viva No, 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 no He sobrevivido Ok ¡No! ¡No! Pero no te quedes Ah, ya te vi ¡Ey, está viva! ¡Bien! Vale, vale Ya te vi Bueno, voy a ir a donde estás tú Trata de quedarte por ahí mejor Y así medio que nos cuidamos Bueno, aunque no debería Aquí, aquí, aquí Prende tuyo Dale, no puedo No, no puedo esperarte Hay un hombre con cabeza Detérete arriba de mí Tengo yo Ya te vi Atrás tú y hay uno No, soy yo Vamos ¿Qué, qué, qué pasó? No, soy yo Ah, eres tú, eres tú, eres tú Vale, ven, mira Cuéntate acá Shiftea para que ¡Uy, espérate! Hay una cabeza ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me metiste! ¡Me metiste! Bueno, para Es parte de la prueba Es parte de la prueba No, 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 no No vuelvo a confiar en ti O sea, me dices que vayas Directamente donde está él ¿Crees que soy tonta? ¡Ven a cara! ¡No! ¡Hay dos! ¡No! ¡Hay dos! ¡No! No me voy a morir yo Yo soy el profesor No puedo morir No vuelvo a confiar en ti No vuelvo a confiar en ti ¡No! Maldición, maldición Voy por ti, Edith ¡No! ¡No! ¿Moriste? Moriste Sí, Darick He muerto He muerto Me parece muy mal Bueno, vamos otra Vamos a tener tres puntos En esta ya ¡Uy! Ya nos mandaron una comenzada ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! Mira, mira Si de verdad esta vez Si de verdad esta vez Estás con la cabeza ya Si de verdad esta vez me dices Que... Que de verdad nos protegemos juntos Yo... Yo voy contigo y te creo Pero si me presionas de nuevo o no Vale, vale, ven, ven Mira, escúchame Acá arriba y alguien Ten, ten Mira, dame la mi, dame la mi Yo se lo pego a alguien Te la doy, te la doy Mira Para que veas como se hace Primero es la... Mira, esa me está Ahí se lo tiro ¡Corre, corre, corre! Corre, corre Porque bueno Si ya tiene la cabeza va a querer tirar No, ya te la pego A ver, tranquila Dame la de nuevo Ahí lo tiro Ahí lo tiro Ahí la corre, corre, corre Así, corre, corre ¿Te fuiste para abajo? Sí Te veo, te veo, te veo Vale, vale, ven conmigo Vale, ahora sí Mira, acá nos agachamos Y si nos agachamos Ya no nos ven el nombre ¿Viste? Ajá Claro Bueno Lo siento, te pegué sin querer Bueno Lo que quería preguntarte A ver si me dejan los jugadores Era Eh... ¿Por qué te pusiste Didi Wings? Bueno, no sé si Didi es tu nombre Pero ¿Por qué el Wings? No, me lo pusieron a mí Traición Pégamela, pégamela Yo me encargo Pégamela, pégamela A ver, tú sabes Si lo haces Si lo haces te apruebo A ver Sí, 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 sí Bueno Didi por mi nombre verdadero Me dicen Didi En plan Desde que soy un esperma Y Wings Porque habían unas hadas De una serie Que me gustaban mucho Y la neta Es que ya no existía Didi Solo Ah, ok Sí, a todos nos pasa eso ¡Apruebame, Darick! ¡Apruebame! Este Pasa que me lo pegó a mí Pero está bien ¿Y eso qué culpa tengo yo? Bueno, que estaba muy cerca yo Yo como si tuviera Necesidad de estar cerca para escucharte Mira, acá hay una rana No, dice Pobre ranita ¿Y tú por qué te llamas Darick? Porque Así dice mi DNI Lo hice explotar Porque así dice mi Mi DNI O sea, así me llamo En la vida real Darick Nah, no te creo ¿Cómo no? Es un hombre muy cool O sea, por ser cool Imposible No puedo llamarlo Pero no Igual no se me hubiera ocurrido Ahora que lo pienso Si me hubiera nacido Llamándome Humberto, por ejemplo Que nada Nada malo Con todos los Humbertos ¿No? O sea Pero Nah, Humberto es un hombre Muy feo La verdad Yo no lo dije Pero Pero hubiera estado muy raro Pero sí, sí Me llamo Me llamo Darick Pero De hecho Tienes segundo nombre O sea, no sé si Mira, si te hago una pregunta Y no quieres contestar Normal Porque yo a veces te hago así Preguntas Recontestas randoms Y me ha tocado invitados Que ni siquiera quieren decir su edad Y así como Mira, dile, ¿qué soy yo? No, no Sí, sí, sí Tengo segundo nombre Y primero Pero Pasa que Yo ya les he dicho mi nombre Una vez Y de ahí No me soltaron Y me empezaron Inventar otros nombres Y ya prefiero No decirlo, ¿sabes? Vale, vale, vale O sea, pero Pero la gente lo sabe En plan Yo lo he dicho Pero como que No me crees Ok Bueno, es un secreto a voces Estás corriendo No te alcanzo Exacto, es un secreto a voces Pues no, no Pensé que tenías La bomba, Darick No, tranqui Darick, Darick Darick ¿Qué pasó? No te asomes No te asomes ¿Por qué? Literal está ahí Ahí leí el skin Ahí está Bueno, si no viene Todo bien Vale Darick ¿Desde cuándo haces directos? ¿Desde cuándo hago directos? Desde hace Ajá, en plan Te regañaban cuando empezaste En plan Ya cállate a la verga Es que cuando yo comencé No comencé haciendo stream Yo comencé haciendo videos De hecho Comencé en YouTube Hace como 10 años, creo Y hacía Cortometrajes ¡Desapareciste, wey! No ¡Ah, ahora sí! Hacía como cortometrajes Parodias Y Y ya O sea, no me decían nada Porque también le valía a verga En mi casa que yo haga videos Sí, sí Porque a ti Dale, es disofrénico Hablando solo de nuevo así Sí, pero Yo como que aprovechaba Cuando no había nadie Porque a mí me daba mucha vergüenza Entonces Sí, cuando Casi, casi Cuando estaban Estaba solo Pues me ponías en mis videos ¿Pero a ti A ti si te decían algo? ¿O cómo fue el tuyo? Sí, y te pasó Sí, pero ¿Te pasó de que encontraron tu canal En la escuela? Y así o no Nunca No, más bien yo Yo lo publicitaba Me distrajiste, Daric ¿Yo qué? Ah, sí, se murió No Vamos a ¿Serás qué? Le metemos a la charla Hay otro que es más piola Todavía para hablar Mira tú Hay una que es para construir ¿Ok? Mira, en esta te voy a probar Porque aguantas un montón La verdad Te llevas Del 1 al Te voy un 8 ¿Sí me pasas? Ay, Daric Está bien Son todos aprobados O sea, de promedio Vas a probar A ver, espérame ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó para un 10? Ganar Ganar Sí, estaba complicado ganar Pero Mira En esta es Que tienes que construir algo Que te ponen O sea, digamos Te dicen Construye un elefante Ah, no Acá te dan a elegir Entre fútbol Dinosaurio Vampiro Eh, voy a poner Dinosaurio Por poner algo Tú pon lo que quieras Ah, Daric Dime Dice Ah, ya Qué tema Vampiro Y si se pone en rojo Ya no lo Oh, fuck Aquarium Vale Mientras que hacemos eso Bueno, acuario ¿Sabes, no? Una pecera Lo que quieras Sí, sí, sí Ok Este Yo más bien En el colegio Era el que decía ¿Ya viste mi canal de YouTube? O sea, como que yo lo publicitaba Ah, lo promocionabas Sí, sí, sí Pero Bueno Medio que en ese tiempo También YouTube era Te paso la tarea Si ves mi nuevo video Así Tampoco Bueno, más o menos Te digo, yo también En el colegio No es que he hablado Con mucha gente En el colegio O sea, era el Típico callado Entonces, a los pocos Con los que hablaba Sí les contaba Que tenía un canal de YouTube Este De hecho tenía un profesor De computación Que era Él tenía El típico canal de YouTube De tutoriales Y tenía creo Como 500 suscriptores O sea Para mí era una locura Tener 500 suscriptores Y Yo cada semana Como también subía videos Le digo Profe, ya lo voy a alcanzar Que tengo No sé 400 Ahora tengo 600 Y una vez que lo pasé ¿Competías con el profesor? Sí, sí, sí Competía con el profesor A ver quién tenía más subs Y una vez lo pasé Y él no me creía Porque me dice ¿Cómo obtienes Un suscriptores tan rápido? Y Bueno, le pasé a mi canal No sé qué Nada, eso Sí ¿Qué pasó? Nada Nada, nada Todo bien Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Yo lo sé Estás haciendo un acuario ¿No? Sí Estoy haciendo un acuario Muy bonito Vas a ver Ok Bueno, bueno Y tú O sea ¿Tú no quieres que encuentres tu canal En tu colegio? ¿O cómo así fue? No Yo Yo les dije a unas chicas Que creía que se podía ganar dinero Haciendo videos Porque yo me juntaba con una chica Que vendía cosas todavía en la escuela Ok Y tal Y yo les dije que lo iba a intentar Ok Pero que lo iba a intentar O sea, todavía no tenía nada Y luego me salí de la escuela Y lo intenté Y ya O sea Para, pero Por ejemplo ¿En qué red social comenzaste? ¿En TikTok? ¿En YouTube? ¿En cuál? En el azul En Facebook Ah, no mames No digas azul Porque acá azul La gente se emociona En Facebook Ok, ok, ok ¿En Facebook? Comenzar en Facebook Está bien raro Pero como haciendo Haciendo streams o videos No, streams Y luego TikTok Y luego Tú sabes Todo lo demás Ok ¿Y en qué momento? O sea ¿Estás viendo mi acuario? Pregunta Perdón No, no, no ¿Estás viendo? O sea No lo veas todavía No, no, no Estoy haciendo el mío Y cuando termine todo Recién como que nos mandan ¿Y en qué momento? O sea, digamos Tú comenzaste En enero Ponte ¿Cómo puedo volar? ¿Cuánto tiempo tardaste En En darte cuenta Que era rentable? Porque supongo que Ariado ya vivirá de eso Tranquilamente ¿Cuándo me di cuenta Que era rentable? Sí Yo creo que a los Cuatro meses Cinco Es que pasa Que yo lo intenté O sea, en plan En la escuela Cuando te dije De que les dije Lo voy a intentar Subí un video Pero para mí Eso no es intentar Ok Y dije No, sí lo voy a hacer Y ya ¿Cuánto pasaron? Cuatro meses Después de eso Ya ahí ¿Cuatro meses? ¡Fuck! ¡Los peces! Sí Está quejando Un peces Uy, me sorprende Un montón Me sorprende un montón ¿Cómo este? ¿Por qué? ¿No es la primera vez Que me dicen que sí Solamente cuatro meses? ¡Tamadre lo que me costó a mí! No, pero soy mujer O sea, obviamente ¿Cómo? O sea, tú consideras Que es más fácil Sí, obvio ¿Ah, sí? A la verga Sí, tú no Tú no O sea Es obvio Sí Es que es como Chal, Chal El Chal lo sabe El Chal lo sabe Todos lo sabemos Porque soy mujer Bueno, está bien Sí, puede ser que tenga ¿Es verdad? ¿O no? Claro, es como que Ah, la minita O sea, si tengo que seguir al link Yo sigo a la minita Bueno, es verdad Es verdad Sí, es así Y en algún momento O queda minuto, ¿verdad? Es por tiempo No sé si te lo dije Pero es por tiempo Sí, sí Se acaba de decir No, más bien Sorry Porque me acabo de Estaba escuchando Que dijiste ahora Puedo volar Como que Sorry Que creo que debí decirte No me di cuenta Oye, pero no hay pescados Darik Eh No ¿Cómo que no? No, no No hay pescados ¿Qué va a haber en mi acuario? Eh Pues ingenialas Es parte de la Ok Es parte de Un minuto Vale, sí Espérame que también Ahora voy a terminar el mío Porque como profesor Tengo que hacer esto bien Si no Ya no me da tiempo No, no, no Ok, ok, ok Me meto, me meto Estoy dentro, estoy dentro Ok Bueno Más o menos Listo, listo Lo di todo Listo Vamos a comenzar Entonces Ahora nos pasa uno por uno Este es Un no dig Es un medio Solamente hizo un cuadrado de agua Y puedes botar Viste que tienes como Colores rojos Verdes El rojo es malo Verde es bueno Y amarillo es espectacular Uy, no boté Bueno Amarillo es espectacular Sí, este está medio feo No, no me gustó Le voy a dar un Ok Un super Ah, bueno ¿Qué es esto? Es un pez Y el piso es agua Supuestamente Pero Sí, maravilloso, ¿no? Sí, ¿te gustó? Sí, sí, sí Míralo ¿Qué es esto? Wow Esto parece un penthouse de Veracruz Le voy a dar Legendario Más buena Ay, tiene para meterse Hola, a ver ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Bueno, más o menos Ah, es como estas piscinas de millonarios ¿Sabes? Sí, sí, sí Que si te arrojas Te caes en el precipicio No, así le voy a dar recién ¿Y esto? Esto parece más un elevador Le voy a dar un verde Un elevador de agua Yo un poco Es que no veo peces dentro Es que no hay peces, Tarik No seas tan cruel No, no Pero mira, mira Por ejemplo No hay peces Pero este mismo se hizo un pez Con bloques Fantástico Mira, ojo ¿Y esto? No Wow Es este Ah ¿El mismísimo Aquaman? Sí, el no man No, sí Este es Cien de cien Uy, no Este sí está feo, ¿no? Este hay que matarlo Wow Super Poop Super Poop Sí, sí A ver Ojo Ojo, cuidado Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Ahora mismo Es alguien Desaprobada No Pero es que Te lo puedo explicar O sea Es un poco abstracto Ah, es arte abstracto No, no lo entendí No, no Ok, ok Bueno, era para que me digas antes Y le cambiaba el Ah, mira, Nemo Fantástico Bueno, bien Sí, pero tiene un arrecife Dicho acá Buen intento de arrecife Eh, mate O F F ¿Qué es esto? Ah, son como ranas Para mí Está feo Son como los pececitos Sí, pero está feo Pandium Ah, esto no puede ser bonito Es un barco Un barco hundido Pero como ¿Tú crees que es un barco? Sí, no es Una especie de barco Te voy a dar un negativo Ganó este Inverve ¿Cómo ganó este? ¿Cómo crees? No No No, no, no ¿Cuál debió de haber ganado para ti, Daric? Eh, el del Sirenoman Yo creo que el de Nemo ¿El de Nemo? ¿En serio? El que tenía El que tenía El Las cosas rosas ¿Cómo se llama eso Donde se ponen los pececitos a dormir? Este El de arrecife ¿El coral? Vale No, sí, arrecife Sí, no sé No me va a quedar mal Que Si no, era para jugar preguntados A ver, mira Vamos a hacer Ahora Una prueba Que Engloba Por así decirlo El Noventa y nueve por ciento De la nota Entonces Da igual Todo lo que hemos hecho prácticamente Porque este es el que vale más No ¿Cómo que? ¿Eres de esos profes malvados? Que un examen súper difícil Vale cien Así No, espera Noventa y nueve por ciento Así que Es un maldito Te voy a buscar A ver, espérame Espera Por favor, espera Estoy agarrando cosas que me encontré Ok, ok No, no, pero No me las vas a quitar, ¿verdad? No, no, no De hecho, ni siquiera te voy a matar O sea, ni siquiera te voy a buscar para pelear Necesito encontrarte Porque te tengo que mostrar algo Que luego tú pones en práctica Así que cuando Ok, enséñame y yo lo pongo en práctica Eh, pero no sé dónde estás, eh ¿Vienes al centro? Estoy en el centro ¿Puedo volar? No Haz puente, haz puente Ah, ya te vi Bueno, igual quiero verte hacer puente Puedo lanzarte mis bolas Mira, voy por ti A ver Ahí voy Espérate, espérate, quédate Te las voy a lanzar Y voy a estar contigo Ok Ahí te va una bola, Dari Ah, bueno, sí sabe ¿Sabes para qué sirve? Vale, buena, buena Mira Bueno, para, ponte armadura primero Ah, perdón Estás andando en paños menores Sí, estabas Bueno, solo tengo un pantalón Bueno, ponte eso también Está bien Mira, vamos a hacer algo Uy, lo dejaste medio sudado Me lo voy a poner Ya está Vamos a hacer algo Toma Eh Ok Toma esto Esto Y esto Ajá, ajá Ok Lo que vamos a hacer Lo que va a hacer 99% de la nota Sí, este es literalmente Así que presta atención O sea, mira Vas a hacer Lo que vas a hacer es pararte en un lugar Por ejemplo Rodearte de TNT Fácil Fácil, ¿no? Rodearte de TNT Únicamente cuatro Ok, ok No necesitas más Ahí pon un bloque más Porque O sea, acá tendrías que poner un bloque más Sí, sí, sí Tiene que estar al nivel Claro, tiene que estar a tu altura Ok Ahí rodearte Ok Vale, muy bien Ahora ¿Viste que estás una vez así? Le das otro piso más nomás No te lo piso más Y ahora con un Saltas y mueres un bloque Porque, bueno No ves nada, ¿no? Tienes que ver algo No, espérate Ese no es bloque No, ese no es bloque Ese no era bloque Hoy viviste Viviste Bueno, muy bueno Casi no Pero viviste No, espera Es que yo pensé que era un bloque No, este es Una placa de presión Este es un bloque Literalmente es un Pero todo bien ¿Está bien? ¿Todo bien? Dame el bloque Dame el bloque Sí, todo bien Solo Mis brazos están atrás En todo el mapa, ¿sabes? Sí Ok Vale, toma Dame más Dame más TNT Vale, haz igualito Pero esta vez con bloque A ver, a ver Mira, mira No me digas nada No me digas nada Ok, yo no digo nada Yo solo observo Impactate Sí Ok Ajá Ajá Y el bloque Listo, Daric Entonces, una vez que estás ahí Recién usas la placa de presión Vale Pero antes de ponerla ¿La pongo? No, no, todavía no Todavía no Todavía no Mira, ven, ven ¿Dónde estoy yo? ¿Tienes agua encima tuyo? No Mira, ven, no importa Ven Ven, ven, ven ¿Ves dónde estoy yo? Mira, toma el agua ¿Sabes qué es un water drop? Sí, salto Y me mojo Ajá Hazlo acá, a ver ¿Dónde estoy yo? Que te haga Que te haga un water drop Sí Salta Ok Y no quiero que recibas daño Solo aquí para allá Ajá Saltas y no recibas daño Sí Sí Ya voy Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Déjame me mute un poquito ¿Cómo? No sé qué tal Está que pregunta Que le va a su chat Parece que se considera Trampa, ¿no, gente? Está que se trampa en el examen No, Dani, espera No, no, no Solo No busqué ningún nada O sea, solamente les dije a mi chat Que gracias por enseñarme el water drop O sea, como ellos aprendí O sea, no, no Solo les dije Gracias Gracias por enseñarme a hacer water drop O sea Entonces Por si no recordabas muy bien Antes de caer Justo antes de caer al piso Tienes que poner el agua Y ya está Nada más en realidad Solo tienes que calcular bien Sí, sí Ahí voy A ver Ahí voy Ahí voy ¡Eh! Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Ahora Lo Más o menos complicado Es Mira, por ejemplo Ponte acá Párate acá Ajá Párate ahí Pero para qué querías el water drop Ahí, lo siento ¡No! Párate, párate Pero es que si me siento ahí Me voy a explotar No, no Tranqui, tranqui No mueres, no mueres Porque tienes una armadura buena Mira Ahora vas a salir volando ya Con toda la TNT Cuando caigas Hace water drop ¡Eh! ¿Qué pasó? Bueno ¡No! Más o menos Ok, ya está Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Vale, vale Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ya te entendí Pero Te lo voy a hacer Te voy a enseñar un espectáculo Pero ya no tengo TNT ¿Qué? Espérame Voy a lanzar ¡No, dale! ¡Adiós, vida! Vale, vamos a otro Y me van a dar de nuevo la... Ganaste, por cierto Éramos únicos Así que ganaste A ver Ahí te vi Estás al frente Vale Ármate de nuevo Ponte alguna armadura Porque si no Cuando explote vas a morir Ok, ok Ah, bueno De hecho ¿Por qué? Dime, dime No, nada Es que No me agarré La pechera Pero en los cofres hay, ¿no? Sí, sí, sí En los cofres hay Mira, de hecho Lo que yo te estaba Diciendo que hagas No te lo mostré De hecho, debería haberte Lo mostrado primero O sea, un ejemplo De cómo se hace realmente O sea, solo me mandaste A hacerlo así A la bestia Claro, claro Entonces Voy a hacerlo yo Y tienes que imitarlo Ok, voy a buscarte Estoy cerca Para que veas A un profesional Haciéndolo Una persona que lleva Y ya Eres licenciado en Minecraft Sí, sí De hecho ya Doctorado y todo Porque llevo más de Diez años jugando Mira, aquí estoy Estoy enfrente Ok Déjame, me pongo mis cosas No, no Espera Me estoy cambiando De hecho ¿Sabes qué cosa? Quédate ahí Yo voy a ir con un Cañón Hacia donde estás tú Porque puedo Como salgo volando Puedo más o menos Muerme donde yo quiera Observa ¿Ves? Así vamos Observo Ahí voy What the fuck Y caigo acá Tras tuyo Y no me hice daño Wow Wow Eso se ve muy épico De verdad En plan Superman Ok Bueno, tú ponte allá Voy por ti Voy por ti Voy igual Vale, me arreglo A donde estaba Más o menos Por aquí ¿Me ves? Ok Vale, vale Tú me vas Ok, está bien Sí, sí Aquí voy Si no encuentras el piso Como que muy llano Puedes tú mismo Aplanarlo O poner bloques Como veas O sea Si tienes un piso Ok Toma, tengo un piso No, no, no Está bien Yo lo hago Yo lo hago Gracias Vale Yo tengo fe Listo Muy bien Muy bien Ok Preparando el terreno Excelente Listo A ver si te acuerdas Cómo construirlo Prepárate Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Dame un segundo Que tengo que aplanar Un poquito más Tiene que quedar muy bien Es más Si quieres Hazte más para atrás Yo creo que estoy bien No sé si la explosión Voy a llegar acá De hecho ya estaba No sé por qué Ok ¿Listo? Ajá Aquí voy Muy bien De momento todo bien Ok Era el El cubo ¿Y luego? Ok, listo Prepárate Darik Aquí voy Espera Tengo que tener El agua ¿No? Sí, tienes que tener el agua ¿Tienes o no? Yo tengo acá Si quieres te doy No tengo No tengo No tengo Casi me muero Toma, aquí te doy Vale Gracias No me dijiste nada Y no Porque tienes que estar atenta De hecho Hay otra cosa Que tienes que estar atenta Pero bueno Tú dale Ah Que me falta otra cosa No, no, no Ahorita no A ver Ok 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 Dale Cállate No he dicho nada ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No he dicho nada Que me hace gracia Que estés tan Dale, tú dale De hecho Ahí estarás en la prueba final Ahí voy Ahí voy Ahí voy Salió volando Sí, salió volando No Mira Pero ¿Por qué? ¿Por qué no me pude ir contigo? O sea, literal Me fui como kamikaze Es que Darik Me veo el cielo Darik Bueno, a ver ¿Sabes qué cosa te faltaba? De hecho Estabas Mira, arriba tuya había un árbol En el cual te ibas a golpear la cabeza Cuando saltaras Pero como explotó tanto El árbol también explotó Entonces sí te fuiste volando Y cuando Entonces funcionó Más o menos Pero ¿Sabes qué pasa? Que cosa Tienes que irte Como que para adelante Cuando Cuando quieras avanzar Y cuando explote Ajá Cuando explote Como que te mueves Para adelante O para donde quieras Ir Hecho WTF Darik Este no es mi cuerpo ¿Cómo? No ¿A poco así me he visto Todo este tiempo? Uy, WTF No, ¿verdad? ¿No? ¿Qué te pasó? No, no No sé Darik Esta no soy yo ¿Y ahora? Darik Alguien me hackeó Te hackearon ¿Será? ¿Es posible? O sea, porque de verdad Yo no me veía así Darik Me han hackeado Pero para qué te O sea No sé, ¿no? Qué raro Bueno, a ver Vamos a ver si con ese skin Si el skin te da poderes Te voy a dar todo de nuevo Y Ok Mira Ahora sí no te fallo, Darik ¿Sabes qué cosa? La ¿O para qué te estoy enseñando esto? Porque el examen real Va a ser cuando peleemos Contra jugadores reales Entonces imagínate Que yo soy un jugador random Y estoy revisando este cofre Entonces tú tienes que Hacer el cañón Ir hacia arriba Caer con un Con el agua Para no morir Y encima matarme Ah Y de paso La nieve ¿De qué la tienes ahí? A ver, a ver Me estás pidiendo Que haga un cañón Huele hacia ti Sí Caiga viva Con un water drop Y después Te dé un crítico a ti Darik Uno de los más cracks De Minecraft Ok Ok, está bien Tú dale Nada más Es todo, Darik Sí, sí, sí Por hoy Fácil Fácil Ok, ya voy Ah, sí Me hice un pico Ya está Ya voy, Darik Dale, dale Tú tranqui Tú tomate tu tiempo ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, estás aplanando Vale, vale Estoy aplanando, sí ¿Por qué? Ok, no, no Tú me enseñaste esto Sí, muy bien O sea, pasa que ¿Sabes qué cosa? Un 3x3 Ya Como que ya Ya te sirve, creo En plan, no me estoy haciendo una casa, ¿verdad? Sí, sí, o sea 3x3 se mide haber sido todo O sea, yo voy recomendaciones Ya voy Siguiente, sí Si no, no pasa nada Yo espero Voy a aplanar todo el server Espérame Ya voy Ahí va Ojo Que aquí voy Se viene Se viene Agua ¿Listo? Voy por ti, Darik Aquí voy Vale, yo estoy como distraído Como yendo para atrás Ajá, sí Te voy a dar con la espada Tú volteate Vale, vale Estoy acá así como ¿Listo? Ok, ok, ok Atento, quedo atento Estoy atento Ahí voy Ay, espérate Ya, listo, listo Ojo No, no Pero Tiene que Tiene que esperar a que flote O sea, son como Cuatro segundos De hecho Si quieres puedes ir hacia adelante Cuando ya Ya explotó De hecho Es que me dijiste Que me movieron para adelante Claro, claro Pero es cuando flote De repente Olvidé especificar esto Está bien Culpa mía Error mío No, no Está bien Está bien Aquí voy Darik Pero ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy aprendiendo rápido A ver Me parece que para No O sea En un inicio No saber Ni entrar al server Ahora va joya Así que Oye Pero te di unos buenos críticos No lo vas a negar Bueno, sí Alguno que otro me dolió Mira, mira Estoy donde estás tú Voy a darte La TNT Dámela, dámela Ahí está Te doy eso Agua y bloque Si quieres Está todo ready Y yo Haz de cuenta Que estoy cocinando Acá en el horno Ok Esta vez No me digas nada Es más Muteate, muteate Vale, yo no hablo No hablo nada Ok, ok Tú Tú Muteate si quieres Es más Yo también No, no, no Mejor no No Olvídalo Tú Silencio Ahí voy Ahí voy No se la va a esperar Otros segundos Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué? Es que ¿Qué? Olvidaste de ponerte armadura Por eso ¿Qué por? Por eso me estaba riendo No Y por eso te estaba riendo Y no me dijiste Es que me dijiste que no te diga nada Es que te faltaba armadura Ay Pues qué conveniente Daddy No Daddy Dios O sea No era para que tú me dijeras Tú me dijiste Ok O sea Además Está bien Es examen Cuando llegue el examen Real O sea No tengo que decirte nada Tienes razón Tienes razón Ok Ahora sí Ahora sí de verdad Ahora sí de verdad Ahora sí de verdad Oye ¿Dónde estás? Y ahora se viene la buena Ahora sí confío Sí, sí Ok Armadura de diamante Listo Me faltan unas botas Igual si tienes unas botas Te lo agradezco A ver De hecho sí Uy Me cayó tu bola Toma 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 Ahí está De hecho toma Hasta espada Por si no tienes Para que me mates Lista Prepárate Darik Ahora sí Tengo miedo Ahora sí Tengo miedo No me falta nada No me falta nada Yo estoy acá como distraído Como acá viendo el cofre Uy ¿Qué hora acá? ¿Qué hora acá? Muy bien Ahora lo hace más rápido Voy por ti Darik Pero qué diablo Pero casi Casi Muy bien Muy bien Está muy bien Pero a ver Darik Pero si me hice para adelante Sí Pero Sí ¿Verdad? Sí ¿Sabes qué cosa? Es que en realidad Así avanzas poco Cuando Cuando quieres realmente Avanzar mucho Tienes que avanzar Justo antes de que explote Y es un timing complicado Por eso es que no te dije No, no Lo voy a lograr Mira, vamos a hacer algo Espérame Vamos al centro Y no importa Si no avanzas tanto Yo voy a estar prácticamente A tu costado Ok Ok, este es el último intento Antes de irnos A una partida pública Hecho Vale Y en la partida pública Si lo logras hacer Literalmente Hay pruebas Porque creo que Nadie lo ha hecho Creo que solamente Tengo una alumna Que lo ha hecho nomás ¿En serio? Sí, es muy complicado Tengo 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 fe Que por cierto Darik Me encontré Me encontré Tres diamantes ¿En serio? Eh, vale Creo que no Pero Toma, toma, toma Toma Botas esto, esto La mitad Toma esto, esto Esto, esto Por si quieres Ah, pero tres diamantes Vale, te espero acá Entonces en el centro No, de hecho Ven tú, ven tú Ven con enderpearl Y hasta acá mismo Me falta un casquete Casco Vale Igual con tres piezas de armadura No mueras, eh Digo, no mueres No mueres Con eso no mueres Con lo que tienes Ok Vengo contigo Vale Hazlo ahí Yo voy a estar acá Distraído Como viendo este bloque Vale Entonces estoy cerca Y ahí si me puedes ya Qué velocidad Listo, listo, listo Uy, uy Casi pongo la plaquita ¿Quieres que te Si llego contigo ¿Quieres que te mate, Daric? Sí, tú, tú Con mira Con golpearme una vez Yo estoy feliz Ok, Daric Está bien Distraído Distraído ¿Pero qué? ¿Por qué no me fui tan lejos, eh, Daric? La verdad que no sé A veces se buguea Así que este no fue tu culpa Llévame No, es que de verdad No, no No sé por qué No se fue así A ver, permiso Me pongo aquí Relléname Relléname Deténete Vale, salta, salta, salta ¿Listo? Muy bien Ahí vas Yo acá Ok ¡Ojo! ¡Ahí voy! ¡Ojo, ojo! ¡Pégame, pégame! ¡No, dale! ¡Ya me guardé! Ok, sí Pero, o sea, era como Bueno, está bien Ya sabes lo básico Vámonos Lo sé, ya lo sé, ya lo sé A una partida Prí... Prívate Vale, vámonos a una partida Pública Ok Vamos a ser enemigos Vamos a ser enemigos Y probablemente Este... Te mate alguien Y tienes que evitar eso Porque Tienes que hacer tu Cañón Tu TNT Le decimos cañón De TNT Ok ¿Ya estamos aquí, Darick? Sí ¿Esto es la guerra ya? Esto es ya la guerra Estás hecho contra personas humanas Así que ten cuidado Porque esto no tiene impiedad Como yo Ok Entiendo Mira, mira Ya empezaron atacándome Es difícil De hecho, no sé dónde estás Cuidado, Darick No mueras No sé dónde estás Voy a ir al centro Y te voy a buscar Te voy a buscar ya No, no, Darick Por favor No, no, no Pero es que yo Yo no te voy a matar ¿Eres mi enemigo? No, no, no Somos bros Somos bros Acá somos bros O sea, el enemigo Son todos los demás Panas, panas, panas Sí, el problema es que no te maten Y que yo tengo que entregarte la TNT Porque tienes TNT No, si no Pues sí No No, ya ves Vamos a Tratar de Estoy intentando ir al centro Vale A ver Tiene que estar por acá No, este no es Lo bueno es que sigo viva Porque soy difícil de encontrar Vale, ya te vi Ya te vi Ya te vi Estoy cruzando No me muevas No me muevas Me da vértigo Aguanta Listo Darick ¿Me ves? Sí Toma, toma Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí está, ahí está Toma La mitad De hecho, toma esto para que no te mueras Ponte eso Gracias Y que Dios esté con usted Y con tu espíritu Gracias Uy, casi me muero Ok, tengo todo Sí Me voy a lanzar en un lanzacañón contra alguien Y lo voy a matar Ok, ok Confío, confío De hecho, tenlo listo Tenlo listo por si alguien se acerca Tenlo listo ya Ok Yo te digo si alguien se acerca Ok, yo voy a traer a alguien Como no tengo prácticamente armadura Van a querer matarme Pero tranquilo Yo te cubro Yo te cubro Tú me cubro Yo voy a confiar Si me muero Bueno Quedarán tu conciencia Uy, no hay nadie más Se quedamos tú y yo Y uno más Que no sé dónde está ¿Entonces somos dos contra uno? Sí Creo que ya lo vi, Daric ¿Sí? Creo que lo he visto Vale, vale Vi una cabeza Ah, ya vale, vale, vale Está viniendo, está viniendo ¿Sí lo viste? En tres Espérate, espérate La pongo La pongo ya Dos Uno Ya, pongo Pongo, pongo, pongo Pongo Lo puse, lo puse, lo puse Lo puse, lo puse ¡Daric! ¡Fuck! Mátalo, Daric, por favor Te estoy viendo, te estoy viendo Te puedo matar Te puedo matar Mira, me está Mira, lo acabo de desnudar ¿Por qué hiciste eso, Daric? Ahí está Nah, no puede ser tan fácil Se ha dejado Te vengué Espérate Yo creo Que De hecho está muy bien Como lo has hecho Pero Te falta un poco de práctica En el water drop Es que Es difícil, ¿sabes? Está complicado Está complicado Además Tenemos diferente ping Así que ¿Y tu ping es más alto? Sí, sí De hecho es más alto Porque estoy más lejos Tú estás en México, ¿no? Está más cerca A los servidores Creo Eh, bueno Mira, Daric Un intento más Voy a Hacerlo Sí, sí, sí Si ya no Me repruebas en este Pero Es que también, Daric Te pasas ¿Cómo esto va a valer El 99 de la calificación? Cuando literalmente Sobreviví a las cabezas explosivas Te di un crítico Te hice un water drop ¿Qué más quieres de mí? Pero está bien Eres cruel pero justo Bueno, tengo unas botitas Y una pechera Vale, yo voy a buscar ¿El de diamante O el de cop O el de hierro? Eh, no El de diamante mejor Bueno, entonces Voy por uno de diamante Dame un segundo Que tengo que Llegar ¿Qué opinas, Daric? ¿Qué tan minecraftera Crees que soy Del 1 al 10? A ver Eh, ¿dónde estás? Ah, vale, ya te estoy viendo Eh, la verdad Me ha sorprendido Tu habilidad Para ¿En serio? Para explotar ¿Sí? ¡Daric! De hecho, soy fan De cómo hace los puentes Me parece una bandera Muy cautelosa Muy, este Es que me puedo caer, Daric ¿No lo ves? El vacío está justo Debajo de mí Estoy a un bloque De conocer a Dios Dame un segundo O a Satan Ahí vas Ahí vas ¿Qué pasó, Daric? ¿Tú crees que si mañana mueres Irías al cielo O al infierno? No mames Ya si la pensaste ¿A qué edad has hecho? O sea Eso de Uno Responde por lo general De una ¿A dónde crees que iría? No, yo voy al infierno Es que yo me he reído ¿Sabes qué cosa? Yo no sé si Tengo mucha debilidad Con el humor negro Yo creo que Has visto esos tiktoks Que te dicen No mames No te rees de esto Porque si te rees de esto Te vas al infierno O algo así Bueno, yo me he reído Como dos de esos Ahí voy ¿Dos? Lo dicen como si fuera poco ¿No? Solo dos Solo dos Bueno Quien dice dos Dice doscientos Ok Ya voy contigo, Daric Es que Mira Daric, ¿crees que de aquí puedo saltar? Salto de fe Sí, sí, sí Pero rápido que te quieren pegar Uy, te están pegando No Yo no fui Fue un enfermo Ganó de hecho él Más Abusivo Literalmente estaba Todo diamante Estaba Sí, sí Me vi arriba De un puentecito Nomás Vale, ahora sí Último intento Pasa que, claro No alcanzé a darte la TNT Así que la anterior no valía Ok A ver Es que Me la pones durada, Daric La verdad No No, porque acá sacan Todo de contexto Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¡Maldición! ¿Te mataron? Es que estaba agarrando Sí, literal Estaba agarrando algo Y un cabeza negra vino ¿Un cabeza negra? Ok, vamos Sí, así se ve Así se ve Tiene la skin Como de Enderman Un N Ah, vale, vale, vale Vale, no hay problema Estamos en otro ya Enderman Dije Enderman Sí, sí, sí Yo sé Va la pune, gente Un N Bueno Enderman No, ya sé Es un Miedo a la funa Hazme cuenta un bicho alto A ti ya te han funado Allá diría todavía Pues, no Pues, no sé Es que así juega mi chat ¿Sabes? No sé Siempre me sacan de contexto Pero nunca Nunca en serio Ah, vale O sea que aún eres un nube Te ha pasado Ay Eh, sí Espérame Ahí va Ah, vale Ok Digamos Digamos Que aunque tú no me puedas ver Te puedo ver y yo Así que quiero verte Dándolo todo ¿Cómo puede ser eso? Sí, sí, sí Me he puesto un comando ¿Cómo puede ser eso? Mira, hay gente ahí peleándose Peleense, pelealo Mátalo, mátalo No, espera Ya voy Es que no estoy lista Ok Espada en mano Ok Listo Ok, aquí voy Tengo que cruzar Pero tengo que cruzar muy lento Necesito material No voy a defraudarte No te lo dieron en los cofres Es que solo había eso En serio Arriba hay más cofres, creo No, Daric Mira, mira Solo hay tres Y ya me los abrí Ah, vale, vale Tranquilo, tranquilo Ok, no dije nada Aguas que hacen stream sniper Ok, tranqui Yo te digo si viene alguien Que yo también puedo ver alrededor Sí, sí Tú avísame Tú avísame Tú avísame Eres mi ángel de la guardia Como yendo para el centro Hay cosas regadas Tú dale De los muertos, ¿verdad? Sí, sí, sí Mataron a alguien Y no le agarraron todo el luto Ahí voy Ahí voy Ahí va Listo Vale, mira, mira Avísame, por favor Sube, sube, sube Tito tranquilo Ah, un tesoro Pantalón Me lo agarro, me lo agarro Me lo agarro Tú dale Todavía no viene Rápido, rápido Está segura Mira, qué has tú Y dos más Nomás ¿Casquete? ¿En serio? Sí, sí, sí Ok, entonces puedo lograrlo Darick Mejor pantalón de diamante Sí, mejor ¿Cuál es mejor espada? ¿Esta iron sword? ¿O esta diamond sword? La de diamante O la que brille La que brille Si brilla una Es mejor ¿La que brille? Sí, la que brille ¡Viene, viene, 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 viene ¡No, no, no! ¡No, maldito! Tiene una caña de pescar Darick Haz lo que te enseñé El agua El agua Ok Ok ¿Pero por qué me pescaba? No, lo que pasa es que es parte del pvp, como que te empuja y no te deja pegarle Darick, ¿puedo ir contra ti? Vale, vale Pero me das con todo Pero me das con todo Así con 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 Toda tu habilidad minecraftera, ¿sabes? Ok Vamos a ver Dame Dame un momento Dame un momento Nos ponemos armadura Ahí va, ahí va Ahí Nomás estamos los dos Ok Pero me vas a dar así Con Con todo No te resistas En plan Yo Todo 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 Tu potencial más alto ¿Me entiendes? Sí, 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 sí Lo voy a dar todo Vale, vamos a ver Va a estar bien hice Bien hice para mí ¿Qué traes, Darick? Nada O sea Tú No te veo igual Es que Es que yo he peleado contra El Warnen Eh Tú no sabes con quién te metes ¿Contra quién? El Warnen Ok No, pues ya me asusté ¿Sabes quién es? Es una cosa que es ciega Y te grita Y te grita O sea, ¿qué te dice? Oye Te grita Sí, te grita Ah, porque qué más te va a decir Pero es ciego, es ciego Es grandote O sea, de verdad Es muy grande Muy grande Más que tú Entonces Solo te digo Prepárate Vale Prepara las nalgas, Darick Ok, ok Estoy apretando las nalgas Asustado Ahí voy Ya tengo todo, creo Sí, ya tengo todo Estoy lista ¡No! ¡Fabla! No me sentía razón Justo la vi cómo se cayó Un clásico Está bien O sea Uy, en este de noche Ok Ahora sí El anterior no contó Era para el clip Era para el clip únicamente Modo insano ¿Leíste? ¿Modo insano? ¿Quién dice? Sí, sí, sí Ahí decía Modo insano No, güey A ver No te veo Siempre parece muy... No, no, no Espérame Me estoy poniendo botitas Espérame Claro Me vas a dar con todo Y tú ya tienes todo De día ¡Darick, por favor! ¡No hagas eso! ¡Darick! ¡Tú no eres así! ¡Míralme a los ojos! ¡Ay, no murió! Una escoria Eres una escoria, Darick No murió De verdad Eres una escoria Voy por ti Voy por ti Cabeza de bolo En serio Maldita escoria rata ¡Aguanta, Darick! Espera, Darick Espera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, por favor Espera Todavía no Dije que me descontó Pero dije Primero déjame ponerme una armadura Que apenas no tengo casco Si sobreviví Fue por instinto Espérame Ok No, yo tampoco tenía Pechera Vamos a ver Ya, pero tenés la TNT ¿Cómo la prendes, la TNT? Eh, como te enseñé De hecho De hecho Si puedes Venir a donde estoy yo Ah, pero ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Ah, tu casco, ¿no? Voy por mi casquete Oh, rayos Aquí hay Acá hay uno Ah Ahí he tirado uno Acá, bien Ya voy Mira Ah, ya los abriste Claro Sí, sí, sí No, es que ahí apareció Ahí nací yo Ahí nací Listo Mira, desde ahí Haz un cañón Hasta donde estoy yo Voy a estar totalmente desnudo Así que Literalmente Ok, Daric De 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 12 espadazos De 12 espadazos me matas Ok Si me llegas a matar De 12 espadazos te matas Sí, si me llegas a matar Dame una plaquita Dame una plaquita Dame una plaquita Entendido, profe Aguántese que le voy a dar Unas espadazos que no va a olvidar Ok, ok Ese pelón Agua Fuego Listo Agua Esto Hace 100 años Esto A ver ¿Ya viste la serie del pelón? Ahí voy Todavía no, lo peor Ahí va Yo, distraído acá viendo Mi Ah, no, maldición Pero Oye, pero te puse el agua, eh No sé cuál es Se puso No sé qué te salió mal Pero Bueno Puse el agua Me Me moví Eso sí también O sea Algo que no podía hacer antes Era moverme hacia adelante Estoy muy feliz Vamos a hacer entonces La despedida Te quiero mucho La despedida Gracias, te quiero Eh Yo la verdad A ver Si tengo que ponerte Un Una nota De repente Ya este Generalizada Considerando Que Eh Bueno Era 10, ¿no? 10 el puntaje máximo Sí Espera No, no me lo digas Tenemos que estar juntos Y ahí me lo dices A la cara Vale Ah, espérame Es que es de noche Está bien feo Voy a hacer que sea de día Ok Eh, pero gané La victoria vacía Es Ahí está Todavía no me lo digas Dímelo De frente a frente Póngale Suspenso Vamos al centro Nos encontramos en el centro Dame un segundo Dame un segundo Perdón Dame un segundo Dale, dale Tranquilo Vale, chavales Van a conocer entonces La nota final De la alumna Didi Winks A no ser Saludo mucho Que cambia la nota A no ser Que pase algo Ahora Extraordinario Como que venga El mismo notch Para decirme Que no le cambie Que no le bajé La nota Pero Ya tengo Vale, vale Te espero en el centro Ahí voy Ahí voy Un segundo Yo Ya voy Yo tengo paciencia Ahí voy Yo voy a llegar Muy bien Listo Pensé que se iba a caer Ahora si, Darick Ya ven Donde estoy yo El día de hoy Tenemos Sí El último día De clases De la alumna Didi Winks Y tengo Vamos El honor De presentarle Todas sus notas El día de hoy Como primera medida Quisiera Que se ponga A ver Esta Esta de acá Cómete esto Te pongo Experiencia ¿Qué es eso? Experiencia ¿Qué me hiciste? Me llenaste de Experiencia 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 Pero me Pero es que no Ahorita se cayó algo Sí, mi manzana Ahí está Ahí comete manzana ¿Me la como? Sí Del 1 al 10 Entonces La nota Que sacó la alumna Didi Winks Es un Dale, dale Dilo, dilo, dilo Un 5.5 ¿Qué? No 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 Para video Para video Para video ¿Qué pasó? Para video Mírame Para video Para video Mírame Mírame Darik Dime Darik ¿Cómo me vas a dar un 5? ¿Sabes que es un 5? Es literalmente la mitad de 10 Pero es Punto 5 O sea que aprobaste O sea Aprobaste con casi nada Nada como los profes con soborno No, 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 no No, a ver ¿Qué no te gustó? Dímelo No, porque no te salió ni una de estas O sea Traté de ayudarte, ¿no? Pero Actitud No, actitud tienes un 10 Pero es que Lo promedio Después con el práctico Y nos quedamos cortos Bueno Soy, soy Soy de las peores alumnas Dime la verdad La verdad La verdad Hay solo O sea De todas Solamente 3 aprobaron Creo Así que Eres una de las que aprobaron Gracias Darik Me 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 satisfago con eso Ahora sí Continúa Dale Dale Así que Doy por Graduada A la alumna Didi Wings Tienes tu sombrero Toma, toma tu sombrero Dame con la espada Así como Yo te nombro Minecraftera Así dime Vale Te voy a agachar Dame con la espada Yo te no Gané Gané Gracias Bueno Soy minecraftera oficial ¿No? Ahora ya eres Ya de hecho Puedes poner en tu Descripción de Instagram Ahí pones Youtuber, streamer A barra Minecraftera Ya puedes actualizar Todo tu video Muchas gracias Darik De verdad Gracias Bueno